¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Espero, espero lo estén pasando. ¿Súper bien? En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo cambiar la ubicación de nuestros dispositivos móviles Android. En este caso también funciona para Android y para iPhone. De una manera muy fácil y no vamos a necesitar ni de rootear el dispositivo móvil, ni de tener el jailbreak en nuestro iPhone. Y todo con tan solo una aplicación. Así que empezamos. Bien, parceros, este proceso lo voy a hacer para Android, pero también funciona directamente con iPhone. Y vamos a necesitar de una herramienta en nuestra computadora. Y para poder descargar la herramienta simplemente nos vamos a ir a la descripción de este video. Y nos va a elegir a esta página de Mac Phone Location Changer. Como pueden ver soporta iOS 18 y Android 15. Y vamos a poder elegir entre el sistema operativo Windows y Mac. En este caso yo tengo Windows, voy a descargarlo como pueden ver de manera gratuita. Con esta herramienta vamos a poder cambiar, movernos, utilizar joystick. Y nos va a servir también para aplicaciones como Tinder, Whatsapp, Snapchat y más juegos y aplicaciones al cual queremos cambiar nuestra ubicación. Una vez descargada la herramienta simplemente la vamos a ejecutar con clic derecho y ejecutar como administrador. Se nos va a abrir este menú para aceptar términos y condiciones y simplemente seguimos todos los pasos. Y listo, una vez terminado, esperamos que este esté chuleado y le vamos a dar en Finish. Una vez abierta la herramienta tenemos esta bonita ventana, esta bonita interfaz y podemos seleccionar lo que queramos si queremos cambiar localización. También podemos tener dos diferentes lugares, también podemos poner múltiples sitios al mismo tiempo. Un salto de un lado al otro que tengamos ya estructurado y el movimiento con el joystick que es como movernos de un lado a otro. En la parte de aquí arriba vamos a poder cambiar nuestro idioma en preferencias y aquí para poder entendernos un poquito más. Ya teniendo el español ya lo vamos a entender un poquito más, pero vamos a empezar directamente. Vamos a marcarle aquí y vamos a darle en Empezar. Ahora, lo único que nos queda es conectar nuestros dispositivos a través de Wi-Fi o de cable. Yo les sugiero la primera vez conectarlo a través de un cable. Así que simplemente en nuestro dispositivo vamos a conectarlo, ya sea Android o iPhone. Aquí en nuestro dispositivo si nos dice que transferir archivo le vamos a dar que sí. Y aquí en nuestra computadora, como pueden observar ustedes, nos sale el dispositivo a marcar. En este caso este motor o la vamos a darle en Siguiente. Y aquí nos pide que hagamos un paso extra. En este caso en la parte de arriba podemos seleccionar el sistema operativo o el dispositivo que tenemos. En este caso si tenemos un Samsung. Y vamos a seguir exactamente estos pasos. Yo en este caso tengo Android puro, pero ya les voy a enseñar más o menos que es lo que tenemos que hacer. En nuestro dispositivo nos vamos a ir a Ajustes del equipo. Y vamos a tener que activar lo que van a ser las opciones de desarrollador. Muchas veces se encuentra aquí en la parte de Acerca del dispositivo. Y en Número de compilación. Listo. Número de compilación le damos muchas veces. Y dice que ya somos desarrolladores. A usted le va a decir que ya eres desarrollador. O les pedirá el patrón o la huella para desbloquear y que quede listo. ¿Vale? Si no lo consiguen a través de acá. Simplemente nos vamos a dar aquí arriba. En el buscador. Y vamos a poner Número de compilación. Y vamos a darle varias veces ahí. Si no, como les digo aquí en la computadora. Tenemos diferentes pasos para hacerlo. Si lo tenemos en Xiaomi cambia como pueden ver ustedes. Si lo tenemos en Huawei también cambia como pueden ver ustedes. Y en Samsung también cambia un poquito. Ya teniendo eso activado simplemente lo vamos a buscar. Lo vamos a poner aquí en el buscador desarrollador. Y ahí nos tiene que aparecer opciones de desarrollador muchachos. Vamos a entrar en ella. En todos los teléfonos se llama así opciones de desarrollador. Y aquí vamos a buscar la casilla que diga depuración USB. Justamente esta la vamos a activar. Vamos a darle que aceptar. Y listo. Aquí el dispositivo móvil ya tendrá esto. Si nos pide esto que es lo que necesitamos que salga. Vamos a darle aquí en permitir y permitir. Si a ustedes no les salta si aviso y tienen esta opción de revocar autorización. Le damos un clic y ahí si ya nos saldrá toda esta opción. Y aún después todo eso como pueden ver en la computadora ya se activó correctamente. Ahora aquí nos pide que busquemos dentro de este mismo menú las opciones de ubicación. Casi siempre están en la parte de abajo. En este caso a mí me aparece así ubicación. Y me aparece elegir aplicación de ubicación. Voy a darle. Y aquí ya no tiene que aparecer la aplicación. Le vamos a dar un clic. Y aquí ya quedaría lista. Normalmente se les tiene que abrir la aplicación instantáneamente aquí. Si no vamos a salir y a buscarla que se ha instalado solo a través del computador. Vamos a darle que permitir siempre el uso. Dice que volvamos nuevamente. Vamos a darle aquí. Vamos a darle en siguiente. Y como pueden ver en nuestra computadora ya nos sale el mapa. Entonces ya nuestro dispositivo móvil directamente voy a mostrarlo a ustedes aquí en Google Maps. Donde más o menos estamos ubicados. Yo estoy a ver rápidamente para que nos vean la ubicación. Yo estoy ubicado en Colombia muchachos. Así que directamente vamos a hacer aquí el cambio. Ya saben ustedes que este cambio me gusta hacerlo para Nueva York. Así que simplemente nos vamos al buscador aquí de la aplicación. Y vamos a poner la ubicación que queremos. En este caso en New York. Yo que sé. Aquí a cualquiera. Y vamos a darle que modificar destino. Vamos a darle que ok. Y según esto ya. Como pueden ver aquí en el mapa. Ya estamos justamente donde nos puso. Vamos a mirar en nuestro teléfono. Si se cambió. Como pueden ver ya en el mapa no estamos aquí en Colombia. Si le doy aquí en ubicarme. Me manda directamente para arriba a buscarme a Nueva York. Y al mismo lugar. New York Mills. Miles. No sé cómo se pronuncie. Y en la misma carretera. Tal cual como estamos allá en el computador. Podemos hacer esto mismo para cualquier otro lado. Si pingueamos acá. Le damos modificar. Directamente aquí también nos tiene que llevar hacia allá. Cuando yo le doy un clic. O sea aquí. Ok. Ahí estamos. Nos tuvo que haber cambiado. Y aquí como pueden ver también. New Hartford nos cambió también aquí. Para que ustedes puedan ver más o menos como funciona. Si queremos otras opciones las tenemos aquí en la parte de arriba. En este caso el joystick. Que es el que les dije. Eso es muy bueno para jugar Pokémon GO. Podemos poner la velocidad a la que queremos que vaya. Y le vamos a dar empezar. Cuando le demos ok. Nosotros vamos a poder movernos. Como pueden ver ustedes. A través de las calles. Cuando le demos plane. Se va a empezar a mover. Lo que viene a ser nuestro. Ya va a llegar justo a esta calle. Y como pueden observar ustedes. Si se ha movido. Podemos pausarla. Y hacer diferentes puntos. Que vaya de un punto A. Un punto B. Se devuelva. Gire. Haga lo que nosotros queramos. Esto es muy útil. Por si tenemos alguna empresa. Queremos enviar la ubicación de ella misma. Podemos enviar a través de WhatsApp. Podemos enviar toda esa clase de información. Que ellos lo van a tener limpiecita. Sin ninguna modificación. Para poder cambiar esto. Simplemente tenemos que reiniciar nuestro teléfono. Para quitar toda esta configuración. No basta con solo desconectarlo. Ya que no nos va a funcionar. También vamos a poder conectarlo de manera inalámbrica. Como pueden observar ustedes. Aquí tenemos el iPhone 6S Plus. Pero para esto habría que configurarlo. Hay que conectarlo primero por USB. Y luego si hacer el método. Así que muchachos. Eso ha sido todo por este video. No olvides regalarme su poroso like. Y su porosa suscripción. Comentar aquí en la caja de comentarios. Que te pareció. Si te funcionó. Si tienes algún problema. Si quieres alguna membresía que te regale. La vamos a poder regalar. Así que si te gustó. No olvides regalarme su porosa like. Y su porosa suscripción. Les recuerdo que tenemos un nuevo canal de YouTube. NFMnew. Aquí abajo en la descripción. Para los que me quieran apoyar. También por aquí en pantalla. Los nuevos seguidores del canal. Mil pero que mil gracias. Son los nuevos seguidores. Que me están siguiendo allá. Vamos a un paso grandísimo. Gigantado. Así que mil pero que mil gracias a todos. Y conmigo en todos mis videos. No me gusta morarlos. Y hasta la próxima. Chao chao.